El proyecto que ya digo que tiene sobre 4 millones de euros de inversión, también contará con 5 técnicos, además de los radioterapeutas y de los radiofísicos. Añadido, os digo que aunque seamos una parte muy pequeña de la salud en Segovia, nosotros aquí contamos con 83 empleos directos, que lo que hemos venido a hacer a Segovia es contribuir desde el 2004, con esto, contribuir al desarrollo de Segovia, que el segoviano no se tenga que ir de aquí. Nosotros hemos mostrado muchas veces nuestra preocupación por el hecho de que pacientes oncológicos, que a veces no están en las mejores condiciones, después de varias sesiones de radioterapia, pues no se encuentran con el mejor de los ánimos, tengan que hacer excursiones largas y recorridos largos para ir al final a otros territorios, a otras ciudades, a recibir ese tratamiento, y que nos parecía que no era una cuestión solo de dotación sanitaria, sino una cuestión de humanidad. Hoy es un día especial para Segovia, porque en los tiempos que corren hay alguien que decide hacer una inversión empresarial, pero solo de menos, lo ha dicho antes, una inversión social, una inversión que colma las aspiraciones de muchos segovianos durante mucho tiempo. Es importante para los segovianos, porque esos 33.000 que usted decía son muchos, pero sobre todo nos importan esos 300, 400 que han tenido que recibir durante todos estos años el servicio de radioterapia en otras provincias, en las circunstancias que seguramente son mejorables y que de verdad son muy difíciles de solucionar los problemas que tenemos muchas veces. Es un día muy importante para eso, para la Asociación Española contra el Cáncer y para los movimientos que en Segovia han luchado por ella. Cuidado, esto no quiere decir que a nivel institucional nosotros renunciemos a nuestro proyecto. Nuestro proyecto de una radioterapia pública sigue en marcha, está ya considerado en nuestros presupuestos generales que se van a publicar próximamente, pero tenemos que construir esa infraestructura hospitalaria nueva donde se albergará y se alojará el nuevo búnker, el doble búnker que hace falta a nivel institucional para que se lleve a cabo este servicio. Tengo que dar las gracias sobre todo a Julio, que ha dado ese empujón que llevábamos peleando muchos años. Por supuesto, no tengo más que agradecer a Recoletas que nos brinda esta oportunidad porque lo que nos importa son los enfermos de cáncer, esos que han estado padeciendo y que queremos que dejen de padecer. Siempre hemos contado con el apoyo de las instituciones, del ayuntamiento y desde luego, desde que tú estás, con todo apoyo hemos estado ahí, pero no llegaba, no llegaba y no llegaba. Gracias a vosotros, no puedo dar unas gracias que a Recoletas y estar agradecida, aunque sea una defensora de la sanidad pública, pero nos importan los que importan, que son los pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, ha costado mucho, son muchos años y últimamente muchos, muchos días hay de estar pico y pala. Y bueno, pues agradecer a Recoletas, agradecer a la Junta de Castilla de León, al ayuntamiento que lo facilite todo muy rápido. Y yo qué sé, que es un triunfo de todos, de todos los segovianos, que estamos de enhorabuena. Y bueno, que lo veamos más pronto que tarde y que se ha hecho una realidad de radioterapia en Segovia ya. Gracias. Aplausos